¿Cuál es tu trayectoria en el baile y en el baile? Y la verdad que es una carrera muy bonita, hay que luchar mucho y tiene muchos méritos. Después tuve un primer espectáculo que fue dirigido por Israel, el de la francesa, que también obtuvo premio Revelación en la Bienal de Sevilla. Y después de eso he hecho varias colaboraciones con muchísimos artistas y luego el espectáculo Pastora, que también ha sido dirigido por Israel Galván. También me han dado un premio de innovación en la Bienal de Sevilla. Y nada, con eso poco a poco voy luchando y la verdad que muy contenta. Bueno, le doy las gracias al Instituto Andaluz de la Juventud por haber obtenido este premio de arte en la categoría en mi baile no flamenco. Y la verdad que estoy muy agradecida, muy ilusionada. Y nada, que muchísimas gracias.